¿Para quién es ese regalo? Cuéntame. ¡Oh! ¿Cómo? Dime la verdad. Que aquí le traen regalos a los pollos y a mí no. Ese es para mí. Es un capricho este regalo. ¿Ah, sí? ¿Qué es? A mí me traen guandú y toallas, pero nunca chocolates. ¡Oh, Lodi! Es primera vez. Que me encanta, muchas gracias. Voy a tomar fotos de donde tengo mis toallas, allá en mi guandú. Todavía tengo... congelé el guandú y me dijeron que no se dañaba si lo congelaba. ¡Oigan, miren! ¡Me trajeron cocholates! ¡Ah! Aquí va, aquí va. Diez segundos, Natalia. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Lo hizo! ¡Lo logró! ¡Se lo ganó! ¡Muy bien, amigo! Esto no tiene ciencia. ¡Se lleva una tablet! ¡Tiempo! Oye, y mis cocholates están todavía ahí, no están derretidos. Ahí está, bomba. ¡Fabuloso! ¿Me los guardas, María Laura? ¡Por favor! ¡Ya me los estoy comiendo! ¡No, están sellados en plástico! ¡No, no, no! ¡Los estoy abriendo! ¡No, toquen, no! ¡A ver, venga! ¡Oye, búscalos rápido! ¡Ora! ¡Melanie! Yo te voy a ayudar porque tú me trajiste chocolate. ¡Melanie! Busca debajo del agua. Eso es, Melanie. ¡Mueve la espuma, Melanie! ¡Encontró una! ¡Muy bien, muy bien! Yo no hice nada, ella solita lo hice. ¡Oye, mira, mira, mira! ¡Qué rápida es! Dale, Melanie, ahora los piecitos. ¡Guau, vamos! ¡En buen tiempo lo hizo! ¡Encontró otra! ¡Oh! ¡Es rápido! ¡Pero ponte esa llave! ¡Melanie, lo sacas y lo sacas de la piscina! ¡Ok! ¡Vamos, Melanie! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sácalo! ¡Sácalo de la piscina! ¡Rescátalo, Melanie! ¡Rescata al chico! ¡Lo rescató! ¡Y rescató a Nemo también! ¡Lo hizo los dos! ¡Fue un dos por uno! ¡Lo logró y se lo ganó! ¡Oye, pero abraza al pollo algo! ¡Oye, por favor, ayuda al pollo! ¡Tiempo! ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Va bien, va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Casi lo logra! ¡Casi lo logra! ¡Lo logró, lo logró! ¡A ver! ¡Tiempo! ¡Repetición! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a ver la repetición! Natalia, cuéntame. Mira, yo estaba viendo que él lo estaba haciendo muy bien. Yo creo que el último minuto se pelea con él. Mira. Ahí aguantó un poco. ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Dos! ¡Ya había tocado! ¡Ajá! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí lo hice! ¡Se lo ganó! ¡Se lo llevó! ¡Muy bien! ¡Y tiempo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Este va a llegar! ¡Con dos pasos llega! ¡Con dos pasos llega! ¡Con dos pasos! ¡Lo logró! ¡Lo hizo! ¡Claro! ¡Y si es enorme! ¡Obviamente lo iba a hacer! ¡Está con las botas! ¡Fley! ¡Él no se va a caer! ¿Cómo dije? ¡No te escucho! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ahí está el micrófono, ve! ¡Voy para el cuero, como sea! ¡Jajaja! ¡Con bote y todo! ¡A ver! ¡Dale pues! ¡A mi señal y tiempo! ¡Viene! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Con cuero va! ¡Con cuero porque va con las botas! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Lo hizo Natalia! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Ay! ¡Encontró una llave! ¡De salida! ¡Ay Natalia si había llaves! Y yo no te creía Natalia porque... ¡Claro que va a haber llaves! No entendía porque la gente no encontraba, encontró una. ¡Si no abre arriba! ¡Abra abajo! ¡Vamos! ¡Y la espuma hace todo más difícil! ¡Verdad que sí! ¡Pero ella lo puede lograr! ¡Lo podrá lograr Natalia o no! ¡Por supuesto! ¡Apúrese! ¡Tíralo afuera! ¡Ay ya encontró! ¡Ya! ¡Ya el pollo tiene los pies libres! ¡Vamos a ver! ¡Ay encontró otra! ¡No tire la llave porque entonces se enreda! ¡Ay! ¡Sáquelo al pollo! ¡Ay! ¡Sáquelo! ¡Rápido! ¡Tienes que sacarlo! ¡Ajo! ¡Lo sacó y me mojó todo pero lo sacó! ¡Lo hizo! ¡Se lo ganó Natalia! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Excelente! ¡Super duper duper!